Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro cara a cara. Hoy está con nosotros Rebeca Díez, es comunicadora y profesora en el campus de la Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? Rebeca, buenas tardes, bienvenida. Luis López Cuenca, socio y director de 10 y 10 Comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las redes sociales, los trolls, esas figuras que pullan por las redes, y la reputación e identidad digital, así como se devalúan los mensajes en la red. Rebeca, si le parece, empezamos por los trolls, estas figuras que intentan meter un poco de cizaña en las conversaciones o en los temas de actualidad. En este caso vamos a centrarnos en la ciudad de Gandía o de la comarca. Trolls hay, como en todos los sitios. Primero empezamos con que mucha gente tiene un perfil en redes sociales, en este caso en Twitter, que es de lo que estamos hablando, y yo recuerdo más de una vez, y Luis también, cuando hemos estado en, vamos a decir, de edades, conferencias, que la gente pregunta, ¿cuántos tenéis? Dos o tres perfiles. Y mucha gente tiene dos o tres perfiles. Es decir, ¿para qué quieres dos perfiles, no? O sea, tú en principio eres una persona, y diríamos, bueno, puedes tener un perfil profesional y uno personal, bien, hasta ahí de acuerdo. Pero efectivamente hay mucha gente que, bueno, lo que intenta, sobre todo, yo creo que lo vamos a notar mucho ya en Gandía, en el año que nos queda. Empezamos casi ya un año electoral, el año que viene, y efectivamente las redes sirven también para hacer propaganda, no digo publicidad, que es propaganda, y sí, y es verdad que hay trolls, y es verdad que se comunican de una manera y se distinguen enseguida, porque además suelen ser tweets, vamos a decir, o mensajes, que se prestan mucho, son muy viscerales, ¿vale? Incluso alguno de ellos, vamos a decir, con tacos, con palabras malsonantes, y que lo que buscan es efectivamente que la gente entre. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues cuando a veces, que a veces sí que ha pasado, que hablaremos, cuando ese perfil, cuando ese troll se asocia a una persona que es real. Entonces, igual que a nadie nos gustaría, es decir, yo tengo mi perfil, soy Rebeca Diez, pero no me gustaría que hubiese alguien que creara otro perfil que se llamara igual que yo, ¿vale? Y que además, tuiteara en mi nombre, que es lo que se hace, ¿no? Y más que nada, sobre todo, repito, es en temas más políticos, y yo creo, repito, o sea, hemos pasado, estamos pasando una época muy visceral, y vamos a otra todavía más visceral. Entonces, ¿habrá más trolls? Habrá más trolls, digo yo. ¿Qué es lo que sirves? Sí, yo, al hilo de lo que comentaba Rebeca, simplemente diferenciar, que muchas veces el espectador no tiene por qué conocer exactamente los términos, en troll nos podemos convertir cualquiera. Al final, el troll es la figura de alguien que, de forma continua, critica algo, muchas veces sin muchos argumentos, ¿no? Entonces, cualquier perfil, incluso sea real, nos podemos convertir en trolls. Esa figura, ese tuitero, o en Facebook o en redes, se ha potenciado sobre todo a la hora de explotar las redes sociales, nos podemos convertir cualquiera, simplemente, por ejemplo, porque tengas algún problema con la competencia, o con algún tipo de relación que hayas tenido con la empresa, con un profesional, y de forma continua lo criticas sin argumentos o sin realmente tener cierta razón. A partir de ahí, lo que se está produciendo en Gandía, no solo en Gandía, pero en Gandía, en este caso, porque nos estamos centrando en la comarca, es la aparición de perfiles anónimos, que puede haber una persona detrás, una persona real, pero que no da la cara. Entonces, te conviertes en un perfil anónimo, que puede ser un troll o no. Y luego está lo que quizás a todos más nos molesta, que es aquel perfil fake, ¿no? El perfil falso que se crea simulando una persona real para, en principio, darle un valor a todos esos mensajes que tenga cierta importancia, porque pensamos que detrás hay una persona de carne y hueso, y que, como vemos, es muy fácil de desbaratar, porque generalmente se ponen fotos que están por toda internet, que se han utilizado para un millón de historias, y sobre todo porque son unas pautas que claramente son continuistas, a favor o no, de un partido o de otro, en este caso, si hablamos de política, o de una empresa o de un producto, en caso de hablar del tema comercial. Y sobre todo, no llevan información. O sea, cuando decimos información, en un principio, es verdad, las redes están para muchas cosas, el texto está para muchas cosas, pero vamos a decir que lo más habitual que hacemos es compartir información, de la manera que ponemos, que decimos, ¿no?, ese link. Este tipo de mensajes, es decir, siempre es una discusión que se abre, y además que buscan el que la gente se pueda enfadar, pueda responder, y a partir de ahí, ¿vale?, se puede generar un debate que además al final es falso, ¿no? ¿Y de qué forma habría que actuar ante estos perfiles? ¿Habría que bloquearlos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, es que creo, vamos a ver, lo digo siempre, es decir, las redes, mucha gente tiene miedo, ¿vale? Dos, es verdad que, por ejemplo, ya en muchos centros escolares, este año se están llevando a cabo campañas para empezar a educar, a enseñar a los niños qué es un perfil y la problemática del perfil. Lo digo también más que nada, bueno, por el tema del acoso en redes, que efectivamente existe, y más en los adolescentes. Pero, en definitiva, uno, un perfil lo puede tener abierto o cerrado, yo lo comentaba. ¿Podemos hablar de personas con nombres y apellidos? Porque yo aquí me he traído una serie de, y tienen el perfil abierto, es decir, no estoy contando ninguna información, yo también lo tengo abierto porque así lo quiero. Entonces, uno puede decidir, ¿a quién sigue? ¿a quién no sigue? Uno puede decidir, lo abro, lo cierro, entonces, creo que tenemos que ser conscientes de esa decisión, es como cuando a veces te llegan los mensajitos de Facebook. No quiero que mis datos se compartan y me niego. Vamos a ver, ya lo sabemos todos, Google, que es Dios efectivamente, porque si nos cae Google nos cae el mundo entero para trabajar, pero no nos da nada a cambio de nada, igual que Facebook, igual que Twitter. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, te están dando una plataforma para poder comunicarte a cambio de tener tus datos. A partir de ahí, eso es la empresa, tú decides también quién puede verte y quién puede compartir contigo. Entonces, yo, por ejemplo, Trolls, yo lo comentaba con... Yo utilizo Twitter de forma muy profesional, ¿vale? Y cuando digo muy profesional, es decir, Facebook es más para mis amigos, para mis alumnos, ¿vale? Y Twitter es para compartir mis temas de interés, pues mi tesis, mis temas habituales. Algún día me pongo más visceral y también, ¿vale? Digo algo de política, en este pueblo que digo yo, como pum, te ponen el sello, pues mejor no decir demasiado desde mi punto de vista. Pero tú decides, entonces, yo no sigo a ningún troll, es que no sigo a ningún troll, yo no entro en esas conversaciones. Otra cosa es que las fisgue, cuidado, ¿vale? Porque yo creo que es lo bueno también de Twitter, que es lo que tú dices, es decir, hay muchas conversaciones políticas que no entramos, ¿eh? Ya podemos hablar, es decir, hay perfiles políticos, por ejemplo, que lo estábamos comentando, los políticos de Gandía se dan cuenta de que las redes sociales son importantes y todavía se van a dar más cuenta el curso que viene. Y cuando digo el curso, porque empezaremos con el año electoral, pero cada vez son malos que tienen perfiles, solo suelen hablar de su partido, cosa que también hay veces, es como que todo el día te estás dando publicidad a ti mismo, ¿bien? Bueno, a mí no me gusta, a mí. Pero yo creo que tenemos una pequeña libertad que nos dejan las redes y que no somos conscientes de ella. Entonces, bueno, pues si tú no quieres saber nada, ni entres, ni digas. Otra cosa es problemas que a veces hemos tenido, como por ejemplo, el perfil de Ñaki Gabilondo, que fue noticia en toda España, ¿no? Cuando alguien efectivamente crea un perfil, ¿vale?, que no es cierto que es un personaje muy conocido, muy mediático sobre todo, y todo el mundo se pone a seguirle porque efectivamente dices, ¡guau!, se ha abierto una cuenta en Twitter, ¿no? Y luego te das cuenta que estás siguiendo a alguien que no es la persona que tú piensas. Eso sí que es, ¿vale? Ahí sí que nos la juegan, por así decirlo, pero son personajes habitualmente muy mediáticos. Sí, yo, al hilo de lo que comentaba Rebeca, sobre la libertad. Yo siempre defiendo en estos casos, porque hay mucha gente que continúa apostando por ocultar su anonimato, pensando muchas veces, porque según qué ciudades, qué tamaños o sectores, nos conocemos todos, ¿no? Entonces muchas veces el miedo a dar la cara y a dar tu opinión, por el miedo a que te la rompan, ¿no? Que se suele decir. Yo siempre defiendo que hay que dar la cara, primero porque ganas mucha credibilidad, no es lo mismo que te lo diga alguien oculto detrás de un huevo, en Twitter, si no te has puesto foto, o una foto que está extendida por internet, si no te la has cogido y te la has puesto, la credibilidad... La foto de Mafalda o la foto de Bob Esponja, la que te dé la gana. Y que tu nombre, además, es un nick que no es reconocible, tu credibilidad es mucho menor. Por mucho que digas, al final, la credibilidad que nosotros le damos a la gente, que ya estamos en Twitter, obviamente es muchísimo menor que no, que si das tu cara con tus nombres y apellidos. Dicho lo cual, yo apuesto porque la gente dé la cara. Eso sí, también la comunidad tuitera, digamos, la gente que estamos en las redes sociales para democratizar todo este tipo de conversaciones, tenemos que también ponernos en contra de aquellos que quieren partir esas caras. Todos tenemos una opinión. Todos podemos intervenir en cualquier tipo de debate. Y, por supuesto, que nadie, empezando por los políticos que ya se están dando cuenta, tienen que, digamos, acotar esa libertad. Una opinión no es un insulto. Participar en un debate, aunque, insisto, hasta hace un tiempo era... La clase política estamos aquí y el resto de ciudadanos aquí, en Twitter se equilibra. Al final todos tenemos una herramienta que son redes sociales, con más o menos seguidores. Y es habitual encontrar a gente que no está dentro de la política o que no son líderes de empresas, que tienen más seguidores o que tienen un valor como gente influenciadora más que... Se equilibra cuando es un instituto político, si ciudadanos, fíjate, yo diría que no está nada equilibrado. Es decir, yo recuerdo, y lo he dicho más de una ocasión, cuando Rubalcaba, en las nacionales, en una entrevista en televisión, dice, igual tenemos que tener en cuenta lo que se dice en las redes sociales. La verdad es que dije, Dios, todavía no se ha enterado. Entonces, quiero decir, yo creo que hemos encontrado al ciudadano una plataforma para poder comunicarnos y el político aún no escucha. Y no quiere saber. Es decir, es igual que solemos decir que el político no sale a la calle y no va al bar y no pregunta, y sinceramente así lo pienso, que vive muchas veces en una burbuja. En Twitter le pasa lo mismo, porque si te fijas, y hablamos ya de políticos negandías, si quieres, es decir, ellos lanzan y discuten entre ellos. Y en pocas ocasiones, aunque sea un tema más polémico, y digo más polémico, pues con los, vamos a decir, subtemas ahora de los pagos y las facturas que nos están, si queréis, la escultura, todos estos temas que tenemos ahora, la gente que entra a participar es gente que está en política o más bien vinculada a política. El resto de los ciudadanos no entramos, y es una discusión entre ellos, entonces es una lástima, porque yo sí creo que todavía el político, es decir, solo habla de lo que, por ejemplo, las cuentas del PP, solo habla de lo que él gestiona, los políticos del PSOE solo hablan, critican al PP, contadme algo, por favor, contadme algo. Quería entrar también, que no se nos pase, si sigue atrayando notaciones respecto a los políticos de Gandía, sí que me pareciera interesante que habláramos de ellos. Yo sé que los datos ayer, que son muy parecidos a los que hemos visto más en una ocasión, que Luis y yo, cara a cara somos compañeros, aunque nos habéis puesto enfrente. Entonces, Torró, por ejemplo, y digo para decir cada uno de un partú, Arturo Torró, sí que se ha dado cuenta de la importancia, y cada vez, vamos a decir, tuitea a él o tuitea a quien sea, ¿vale? Y sí que es verdad que tiene muchos seguidores, 4.430 ayer por la tarde. Orengo, yo lo sigo diciendo, no lo puedo entender, 1.095 seguidores, cero siguiendo y 500 tuits. Si tú no sigues a nadie, ¿me quieres decir por qué no escuchas? Yo creo que escuchar. Entonces, eso es una estrategia, sinceramente, independientemente, que luego Orengo también tiene otro perfil, que luego se me da las cuentas del PSPB, pero, ¿vale? Vicente Mascarel, por ejemplo, sí que es el, vamos a decir, el político del PSOE más tuitero, y el que también más facebookero, es decir, está en redes, es una persona activa, y es una persona que efectivamente utiliza las redes para, vamos a decir, discutir, hablar, ¿eh? Y Lorena Milbaques, que también ha entrado un poquito más tarde, pero bueno, que se ha incorporado, o sea, lo digo un poquito por decir, personas de cada partido. John Francesperis, que no ha notado aquí los seguidores que tiene, pero, ¿vale?, también es una persona que efectivamente, eso sí, lo sigo diciendo, es decir, yo creo que hay que decir la crítica, pero también un poquito lo que se hace, hace me tenemos que ir, a mí todos los días ver un tuit, ¿no?, qué mal lo ha hecho el PSOE, qué mal lo ha hecho el PP, pues llega un momento que, la verdad, me aportan muy poco, y además, habitualmente, tampoco dan información, quizá porque también somos una ciudad más bien pequeña, y por lo tanto, tampoco no se puede evitar siquiera se linka la información a la SER, a las provincias, ¿no?, simplemente se hace el comentario. Hay veces que no te enteras, es decir, quiero también leer la noticia, tú me dirás, qué vergüenza, yo quiero linkar, quiero ver el gente, quiero ver la SER, y no lo suelen hacer, ¿vale? Sí, exactamente de acuerdo, también lo comentábamos el viernes, que recordarles a los políticos, que por su perfil, precisamente, de servidores del pueblo, no solamente es informar, sino conversar, y estar atentos a lo que ocurre en Twitter. Respecto al hilo de lo que decíamos antes de la horizontalidad o no, yo me refería a la horizontalidad en el sentido de que estamos todos en un marco en el que todos sabemos las reglas del juego, antes no, en los medios de comunicación tradicionales, era raro que un ciudadano pudiera verse reflejada su opinión. Ahora en Twitter no, y además puedes viralizarla y puedes ser compartida, que obviamente los políticos siguen teniendo un terreno mucho más importante que un ciudadano anónimo. Pero dentro de esos perfiles, dentro de ese terreno horizontalizado, lo interesante es ver cómo ciudadanos pueden hablar con políticos y cómo realmente los que se ganan el respeto de la comunidad tuitera son aquellos que conversan con el ciudadano, que no tienen miedo a bajar ese escalón y conversar. Y eso se nota mucho los que hablan de los que no. El que se crea un prestigio en Twitter, estés de acuerdo o no con sus opiniones políticas, pero sí que está dispuesto a comentar y hablar con la ciudadanía. Y respecto a esto venía por el tema de que hay que defender siempre la opinión del ciudadano. Por lo tanto, hay que intentar siempre dar la cara y siempre ponerse a favor de aquellos que por un uso de poder, porque en el mundo offline, digamos, en la calle, tienes esa posición de privilegio, intenta acotar la opinión de cualquier ciudadano. Todos tenemos una opinión y la podemos expresar en Twitter. Eso está claro. Aún así sigue habiendo, porque vamos a ver, por ejemplo, independientemente de que Torro pueda tener 4.430 seguidores ayer tarde, también los tiene porque es el alcalde de Gandía. O un ejemplo, el Papa. ¿Os acordáis? El día que el Papa abrió su cuenta, bueno, tenía un tuit, ¿verdad? Y yo no recuerdo los miles de seguidores que podía tener, pero miles. Entonces, claro, es una persona... Vamos a ver que la gente está esperando escucharla. Entonces, por lo tanto, sí que es cierto que cuando se presupone que por tu cargo tienes algo que decir, ¿vale? Pues hay mucha gente ya que efectivamente te quiere o te puede seguir. De todas las formas, hay que tener mucho cuidado, porque también hablábamos antes de entrar por el tema de Gandía. Ayer puse Gandía en Twitter. Digo, bueno, a ver lo que me aparece, que no es que aparezca por orden, pero sí que realmente por, vamos a decir, por importancia, ¿no? De lo que más se habla. Tú pones Gandía y seguimos teniendo a Gandía Short. Seguimos teniendo a Gandía Short. ¿Vale? Entonces, esa marca... O sea, aquí no da igual. Hagamos lo que hagamos que hablan de nosotros. Que esa frase se ha dicho. No, señores. En la vida da igual. Yo, como digo yo, prefiero que no hablen de mí antes que digan, no me voy a decir ningún taco, que soy una pilingui. ¿Vale? O sea, sinceramente. Entonces, eso es un poquito lo que nos ha pasado. Sí que es cierto, ¿vale? Que después de Gandía Short está la Politécnica, está el Ayuntamiento, está el Comunicados, el Congreso que llevamos, que también me alegro. Y luego, por ejemplo, está gente como Guillermo Barber, Pilar Gavilá, Vicente Gregor y Vicente Mascareil, muchísimos periodistas que estáis, medios de comunicación, que es lógico. Oscar Gamazo y Torro, ¿vale? Un poquito ahí lo que... Entonces, eso es normal porque yo, por ejemplo, cuando... Y también Luis da formación, cuando la gente se abre una cuenta, lo primero que te dice es, yo tengo algo que decir y yo a quién sigo, ¿no? O sea, es el primer... No en este mundo tan... Siempre digo, bueno, pues en principio, ¿qué medios ves o lees? Pues sigue esos medios de comunicación. Es decir, siempre es verdad que seguimos porque también hemos utilizado esta herramienta para informarnos, ¿vale? Es verdad que estamos, voy a decir, más informados que nunca de número de informaciones, pero quizá más desinformados porque solo leemos titulares. La primera yo, ¿eh? O sea, la primera yo. Yo, o sea, si me interesa el inco, pero si no... Mira, he leído que... Ayer. No sé quién se ha gastado... Bueno, sí, Arturo se ha gastado mil euros, pero no entré a leer la noticia, ¿vale? Porque tampoco me interesaba, la verdad. Habéis hablado de los políticos, pero ¿qué hay de los periodistas? ¿También se pierde credibilidad? Sí, se puede. Porque habéis hablado también de que pones un tuit y en sí ya te atacan. Por eso, ¿dónde está el equilibrio entre... Sí, ahí volvemos otra vez a retomar el tema de los trolls, de los perfiles falsos, que el caso de Gandía, yo ya lo llevo anunciando desde hace dos, tres años, que hemos podido observar los que estamos en Twitter ya desde hace unos años cómo ha ido subiendo, ¿no? El nivel de tuiteros de densidad de tweets en Gandía. Hasta hace año y medio, prácticamente éramos cuatro locos los que estábamos en Twitter hablando de la ciudad y ya poco a poco, pues, prácticamente no hay medio de comunicación, no hay periodista, no hay gente, simplemente ciudadanos informados y que de verdad le interesa el tema de Gandía y que además sabe utilizar las nuevas tecnologías, no hay que olvidarnos de esto, por supuesto, hay muchos ciudadanos que todavía no están en Twitter o simplemente no les interesa. y a partir de ahí está claro que los ataques van sobre todo a quién, a la gente que da la cara, nunca mejor dicho en este programa, ¿no? ¿Por qué? Porque son rostros públicos, entonces es normal que tú interpeles al periodista, al político, a grandes empresarios, ¿por qué? Porque los reconoces offline, los reconoces en la tele, en los periódicos y luego quieres conversar con ellos. De ahí se pasa lo que decíamos antes que tras una careta, tras un perfil falso, tras un troll, se creen que impunemente insisto, ellos creen que impunemente pueden decir lo que quieran. Aquí también, en el programa de Hoy por Hoy, en la sección de redes sociales que tenemos, hablamos con el responsable de la comunicación social media de la policía y él ya advirtió que quizás no debería decirlo en antena y en directo, pero ya nos comentó que la policía no es que esté encantada, pero que disfruta más cuando alguien hace ese tipo de delitos que están tipificados, no hay que crear nuevos delitos en todo este entorno, los delitos están, cuando se caen las injurias, en las amenazas, en los insultos, en imputar delitos a alguien, que la policía realmente entre comillas le gusta más porque son más fáciles de detectar y al final es más fácil de pillar a toda esa gente. Entonces, aquellos que creen que impunemente están haciendo ese trabajo, que tengan cuidado, que es fácil que a lo mejor les lleve una cartita que es una cartita. Yo creo que los periodistas y si queréis hablamos, porque como todos tenéis perfil abierto, tú Begoña tienes un perfil, Marina tiene un perfil, Modesto, Zoa, además yo creo que todos tenemos la misma carpeta, seguramente, que no las hemos compartido, ¿vale? Entonces, lleváis un perfil que tiene mucho que ver con vuestra profesión, que es lógico, es igual que yo digo que yo solo tengo uno, ¿vale? y lo utilizo profesionalmente y vosotros iguales, es decir, tenéis un perfil que es Radio Gandía, que me parece muy bien, donde comentáis y luego tenéis un perfil propio donde efectivamente también comentáis muchas veces las noticias, los programas, lo que hacéis, ¿vale? y de vez en cuando, de vez en cuando, yo creo también, por eso, porque sabemos que es una plataforma pública, dais alguna opinión, pero luego, claro, trabajas en un medio de comunicación, ¿vale? y yo lo he dicho, es decir, tuvimos un país con censura, hoy tenemos un país desde hace muchos años con autocensura, más vale callarte la boca porque sabes lo que luego te puede pasar y eso es una realidad, entonces yo admiro gente que es libre, ¿vale? pues porque su trabajo también se lo permite efectivamente y porque quieren, cuidado que son las dos cosas y podemos hablar de una colaboradora vuestra como es Agustina Pérez, ¿no? Agustina Pérez es una gran tuitera que me da igual, puedes escuchar una pequeña poesía, nos cuelga, como opina de cualquier tema político, como opina de, ¿vale? es una mujer, efectivamente, que ha aprovechado las redes para decir, yo tengo esta, vamos a decir, ideología y esta preocupación, cuidado porque no ya solamente habla de política y entonces, bueno, tan pronto te cuelga una frase de un escritor que te alegra la mañana como una poesía, como le zumba a un político local, ¿vale? Entonces, creo que parejan los perfiles son muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, nosotros volvemos mañana, buenas tardes. y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video.